ha hecho el primero de todo bien, tamos aquí, tamos aquí en Bayonetta con mi amigo con problemas Bayonetta, la bruja pies creo que le he traído aquí para grabar porque la pone pies Bayonetta, un juego de una tía que la puta ama demonio y ya está, hack and slash, matar y eso. La bruja obesa que la pone pies pero no es obesa no luego tienes que dar hostias aquí aquí paras y patadas y ya está tío y saltas en equis que es eso, que son esos hombres ¿Qué es eso? Ah, coge todas esas cosas ¡Ay, Dios! Tío, coge todos los anillos que hay por ahí Vale, vamos a ver qué tal juega este combo de aquí Este combo de aquí Dale, 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 dale Dale, 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 joder, hijoputa Sí Pues así veis un poco el juego también ¡Espernicia! Si no se crashea, que se me ha crasheado alguna vez Pero vamos, es que... Está bastante guay, si es que matas No sé Hostia, hay una... Hay una opción ahí de coger algo Puedes coger armas de la gente que matas, ¿vale? En plan, hay un tío que matas y coges su arma Tío, pero no disparas todo el rato ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! La animación ¡La animación! ¿Qué pasa? Ha sido muy difícil Voy a cambiar la dificultad ¡En el fuego, ojo! ¡En el fuego! Hostia, que se quema, chaval Has matado a la bruja, tío Mira Lo estoy jugando yo, ¿vale? Lo pone 10 Bueno, lo mejor del juego ya sabemos todos lo que es Vale No hace falta ni hacer un zoom Sí Básicamente La ambientación Sí, claro La ambientación, la música, la banda sonora Todo eso, tío ¿Qué es el tío ahí en el fuego? ¡Cuidado! ¡Oh, my amazing go! ¿Qué es esto? ¿Qué es ese tío ahí? ¿Ha aparecido en la nada? ¿Ha tomado por culo? Es el tío Luis ¡Oh! El tío Luis, chaval Aparece de la nada Mira qué cara tiene Por favor Madre mía, tío Que me va a reventar y todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué desaparece? ¿Qué cojones, tío? ¡Cuidado! Y vuelve a aparecer Este es la hostia Viene ahí la tromba de mierda Detrás Me veo para aquí Yo paso El tío ese Yo quiero Ya está Hemos acabado el juego Ha sido cómplica Cinemática Suelta el mando Siempre que hay un bicho Lo registras en el libro invisible Que no sé dónde cojones está en el juego Pues ahí está ¿Vale? Eso es importante Cuidado Que te tiran muy rayadas No me había dado cuenta Es que no me había dado mi tiempo a esquivar Ha sido como gratuito ¡Ay, madre mía! Bueno, luego voy a dejarle el mando a mi amigo con problemas Pero voy a poner el juego en normal Porque fácil es demasiado fácil Joder Que bien le pego al coso este Del 21 Porque ahí están en San Juan puro Con las hogueras ahí saltando ¿Qué cojones? Sí, es San Juan ¡Oh! ¡Madre mía! Le he pegado la rueda en la cara ¡Qué demor! Dios mío, las animaciones, chaval ¡Hala, comprobar! ¡COMPRÓBALA! 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 ¡Que es importante comprobar la piedra! Sí Opciones, comprobar ¿Qué haces, hostia? ¡Vale a comprobar! Sí Tío Sigue saliendo homorrayada ¡Guau! Es que qué observación Es que si uno dice ¡Qué grande, grande! Si el texto no me dice Está saliendo nada de la grieta No me doy cuenta No, ni yo Ni no No me había dado cuenta Gracias, jo Ya puedes dar a continuar Pasar por aquí es demasiado peligroso A no ser que use el tiempo blue Vale, tienes que activar el tiempo El tiempo puto El tiempo brujo Y ya está Es facilísimo Para pasar cuando lo Las hemos rayado Desapare ¡Sí, ya, ya! ¡Tracas! ¡Sigue saliendo lava! ¡Que ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Joder! ¡Tío! Hay que ir aquí Creo que es aquí Si no me quemo Estaría guay Que no me quemara Vale, aquí no Aquí no es Entonces ¿Dónde? Vale, el tío medio desnuda Y le ha dado un rayo Es verdad ¡Eh! Ahora vuelvo a tener ropa Es mágico esto ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Ay, es el tío Luis! Otra vez la lava, tío ¡El tío Luis! La tía ahí Tú súper tranquila Dice Lava Eso no es nada Es el tío ¡El tío Luis! ¡What! ¡Dosugaku! ¡Nachira! ¡Qué cojones! ¡Hostia, eh! Soy gitana Y vengo a tocar bien Mira la mierda Escalar las paredes Chaval Mira ahí la hemos rayado Ahí vienen los ángeles Del demonio ¡Oh, Bismarck! Mira, mira como lo tortura Le saca El arma de tortura Ahí en medio ¿Sabes? ¡Un mol! ¡Uh! ¿Recoger? No sé por qué ¿Ves? Ahora estoy pegando ¡Oh, cómo mal! Bueno, pues mi amigo Con problemas Ya va a comprar este juego Que de hecho Creo que está en la Play 4 O Play 3 Creo que está en la Play 3 Solamente ¡Madre mía! ¡Eh! ¡El tío Luis! ¡Oh my God! ¿Qué es esto? El tío Luis Ahora vuelvo a ponerme por aquí Le vuelvo a meter por aquí Esto se parece mucho a Devil May Cry Y God of War a la vez Una mezcla ¡Corre señora! ¡Corra! Dios mío Es que no me da miedo Es verdad Porque es como que Ya sé que no me va a matar A no ser que no ve ¿Qué pasa? ¡Hostia! Si yo voy a fallar eso, tío Ya me ríe ¡No! ¡Lo fallé! ¡Qué cojones, tío! ¡Pero se le ha dado bien! ¡Qué inútil! Lo que pasa es que es muy automático Tío Es como le das Y luego le das Y ya hace esto solo Pero mal Pero está guay ¿Ves? ¿Para qué sirve el coche, tío? ¿Por qué puedo otra cosa? Dios Esa patada, tío Está guay, está guay Es que tengo que cambiar la dificultad Porque, madre mía Es fácil Lo pasa hasta un niño de 6 años, tío Hasta yo Hasta mi amigo con problemas, tío ¡Qué hijo de pudo! Es que hace de todo, tío Es que a la pared ¡Oy, mira el culo ahí! Un plano raro Los planos, tío Un plano Está disparando ahí a la lava ¡Está disparando la mierda! Pero nunca llego al final, tío Me queda uno solo Creo que hay que romper el mando, ¿no? Para hacer... Sí Bueno, gente Hemos terminado el juego Hemos terminado Y los créditos Tío, de los paisajes tan guays que había Tío, empiezo a grabar Y me sale todo lleno de lava, tío Se pone a hacer estas mierdas, tío De disparar así ¡Oh, qué guapo! Hay un montón de combos Pero yo tengo dos o tres comprados, nada más Eso lo guay del juego es rejugarlo Porque luego consigue las cosas y... Y está guay A ver si salgo del puto infierno, tío Vale, la tienda del... Oh, madre ¿Qué pasa? ¡Los catacumbas! Vamos a dejar a mi amigo con problemas Sí ¿Qué hace? Sí Oh, mira qué paisaje De mierda Ay, mierda Que esa cámara está invertida Pero corre, tío Sí, sí No, pare ¡Pare! Bueno, pues una hora de gameplay de la tía moviéndose Y ya está, gente Hala, que os haya gustado Y a tomar por culo Vale, vale Ya está Espera, mira el escenario Hostia, es que madre mía Lo de mirar el escenario Que sí, que sí Que hay una cosa ahí, ahí, ahí Sí, sí Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Ya voy No, tío, pues nada Voy a jugar yo Porque el cabrón Me mata a la tía A tomar por culo Vale, creo que hay una Tengo una idea para llegar hasta allá Sí Bueno, lo he intentado Y luego soy yo, eh Pero tío, es que no va de otra forma ¡Oh, tío! Hostia, qué guay Ahora sí que mola el paisaje No como antes Que era una puta mierda ¿Qué es esto? Es un paisaje gay Paraíso, el jardín de la luz Pues a esta tía no le da mucho la luz Esto es para gays Cállate Pelotut ¿Qué es eso? Uy, mira como le pongo ahí Ah, como ha metido el palo, tío ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Ha cogido el palo y ha dicho Venga, para adentro Yo, fío Dale otra vez Espera, espera ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Yo me estoy liando, eh Cursar Ah Qué pollo Todo muy lógico, eh Este juego es Todo lo que ves es lógico Lo entiendes a la percepción La vórtice de la perspectiva total Ahora le doy aquí Y pasará algo Ahí va la pierna Ahora qué, tío ¿Qué es esto? Ahora sí Ahora uso esto Retrocedemos el tiempo Y el puente nos ha roto Ya está No sé cómo coño Iba saber yo eso, tío Pero ya era como No hay plano de culo Así que no te falta gas Eso No, es que está Se está haciendo el puente Es el ruido de creación del puente Aquí haciendo fetos de sonido Ya dice ¿Para qué me voy a poner Que yo ha fetos de sonido? Ya los hace él Ahora vienen los búhos voladores Los búhos con cabeza deformada ¿Por qué se ha parado el tiempo? No sé No le he dado a nada Y se ha parado el tiempo Es que es tonto ¿Sabes lo que es este juego? Lo que pasa es que estás pegando hostias Y no ves nada Solo ves Uy, que casi me caigo Casi me caigo Uy, esos planos ahí Madre mía, Willy Medalla de platino Puro, puro, eh Creo que la tía esta Ha matado a un Uy, qué coño hago Luego soy yo Calla, tío, pelotudo Yo solo me he caído dos veces Dos veces, sí Has jugado dos veces Este juego Creo que la tía esta Como os digo Ha matado a un tío Y es como que es Raro ver a un A una tía que es una asesina Y que sea la protagonista No Pero está guay, ¿no? ¿Cómo que no? Dime un juego En que un tío sea el malo Y sea el protagonista Puedo decirte tres ¿Qué? Puedo decirte tres Dime tres Ahora no Pero tienes que descubrir ¿Qué puedo hacer aquí? Ah, saltar Saltar, claro Es que no había saltado antes Sale la luna Madre mía Qué casualidad Ahora supongo que podré Escalar la pared Obviamente ¿Cómo no? Cuidado ¡Wey! What the hell Tío Chico, cuidado Ahí va el spinner Me ha roto el spinner Es que hay veces que Que se va a la puta Sí Ay, qué guay Sí Bueno, gente Vamos a ir dejando hasta aquí No sé cuándo voy a dejar hasta aquí En verdad Creo que ahora Porque esta parte es Ahora es cuando pone todos los planos súper guapos Salen los mejores mapas del juego Y yo dejo de grabar Lo típico Capítulo 4 Ah, que sí Ahí no Comprobar La ciudad está muerta en llamas Parece improbable que el fuego se vaya a extinguir Que no es llamas Es mierda Es como, mira Voy a comprobar esta piedra Mira Hay una piedra Parece que tiene hierbas pegadas en ella Cinemática, suelta el mando Ahí está Capítulo 3 Vamos a ir dejando hasta aquí No sé si subiré otra vez Bayoneta He grabado bastante, la verdad No sé por qué nos sale menos 3.000 de daños Premio de bronce, tío Qué lamentable Me voy a sacar hasta aquí ya Qué, qué eso Yo lo dejo aquí con mi amigo ¿Veis? 16 minutos, chaval Con mi amigo con problemas Y nos vemos En la próxima Ahora va mi amigo Andando mejor Puedes correr, eh Es una modelo Pero es que está en una pasarela Dios, tío Es que Lo peor es que anda así Cuando hay 50 enemigos al lado Lava Sí, sí, sí Da igual Sale a la bala No son the topic of magic 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 Magic